Si yo pudiera borrar su vida, la borraría, aunque quisiera también así borrar la mía. Al conocerla siempre creí lo que decía, pobre de mí porque al quererla me maldecía. Soy mal querido por la mujer que yo más quiero, y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno, soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido, aún así de noche y día vive conmigo. Soy mal querido por la mujer que yo más quiero, y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno, soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido, aún así de noche y día vive conmigo. ¡Gracias!